Cambiar de tema, un hecho sumamente preocupante, sobre todo hay que poner alerta a los padres porque en el Hospital Regional de Concepción se encuentra internada y con riesgo vital una niña de 11 años y ella resultó quemada tras realizar un desafío de TikTok. Además también estaba su hermana gemela y lo que aquí se buscaba era con una botella de alcohol poder ver de qué manera se encendía, lanzarle un fósforo, porque ya sabemos que esto tiene en este momento una situación muy compleja de salud a una niña de 11 años. Tenemos a Patricia Angulo para conocer más detalles de este preocupante hecho, de este desafío que tiene a una niña en una situación tan grave. Pato. Hola Vivi, buenas tardes, tú lo resumías muy bien, cómo ocurre esta historia donde los padres de esta niña han decidido hablar y entregar este mensaje lógicamente para llamar a tener mayor cuidado con sus hijos, sobre todo con el acceso a plataformas de redes sociales donde se ve distinto contenido y los niños tienden por lo general a imitar ese tipo de acciones, que fue lo que ocurrió en este caso. Es una niña de 11 años, estaba junto a su hermanita de 11 años, son gemelas en su casa, en Bulnes, cuando deciden realizar este reto de TikTok que consistía en lo que tú detallabas de arrojar un fósforo adentro de una botella de alcohol, donde supuestamente, lo que dice el padre, ellas habían visto que aparentemente no se iba a encender, no iba a provocar ningún tipo de reacción, pero lo que ocurrió fue lo contrario. A los pocos segundos de arrojar este fósforo al interior de este recipiente, se genera una explosión al interior, o explota esta botella al interior del baño, que es donde se encontraron ellas dos, y posteriormente hay una de estas niñas que advierte a su padre de lo ocurrido. Concurren los padres al interior de esta casa y se percatan que una de estas niñas de 11 años resultó con graves quemaduras. Fue trasladada primero al hospital en Chillán, en la región de Ñuble, pero posteriormente ha sido trasladada al hospital regional de Concepción, donde hay una unidad especializada en tratamiento de quemaduras. Ha hablado además el personal médico, ha señalado que se encuentra grave, su condición es muy complicada de riesgo vital, inclusive tiene quemaduras en su cara, en sus manos, en su cuello, y además comprometida sus vías respiratorias. Vamos a escuchar que es lo que ha señalado el padre de esta niña, quien lógicamente entregaba además este mensaje para hacer un importante llamado a los padres en el cuidado de sus hijos. Me dice que ellas fueron al baño, como siempre las mujeres fueron las dos, estaban conversando y cuando de repente la Maite vio una botella de alcohol que había en el mueble del baño, y le dijo, oye Ana, ¿sabes qué? Dio un reto en TikTok, hagámoslo. Y ella fue, oh, no pasó nada, Ana, ¿viste? Y le dijo, y se sienta en el baño. Pasa un par de segundos y explota la botella. Con el resultado de que la Maite recibió el impacto de la explosión en su cara, en el lado izquierdo, más que nada, que es donde ella tiene más comprometido, su cara, cuello, brazo. Es una situación totalmente lamentable, un caso muy complejo, e insistir en el llamado a los padres, es por eso que ellos también han decidido hablar. El momento en que ocurre esta desgracia, trasladan a esta pequeñita un hospital, esto ocurrió en Bulnes, en la región de Ñuble, y posteriormente es trasladada para continuar con su tratamiento y donde hay una mayor expertise en el Hospital Regional de Concepción, en el manejo de quemaduras. Ha permanecido en ese recinto hospitalario, pero su condición sigue siendo crítica. Vamos a escuchar qué es lo que ha señalado el médico en el Hospital Regional de Concepción con respecto al estado de salud de esta niña. Lamentamos que con el tiempo se han ido transformando estos desafíos, probablemente en una causa de que lleguen estos menores totalmente evitables, y esa es la idea de poder compartir en este momento la historia de la familia y también el estado de gravedad que mantiene a esta menor en nuestra bucea. La paciente está en riesgo vital, está conectada a una intervención mecánica, tiene una quemadura de la vida aérea importante, y como le decía, muchas veces las quemaduras también se sobreagregan otras patologías que podamos comentar más adelante, que hacen que su estado sea de extrema gravedad. De extrema gravedad, en el caso de su pequeña hermanita, resultó completamente ilesa, afortunadamente, que es lo que se ha señalado además, que durante estas últimas semanas, este último mes, no es un caso aislado, se señalaba además, Vivi, de otro niño, que habría resultado además con quemaduras por también copiar, o seguir alguna conducta que vio a través de redes sociales, a través de TikTok, algún experimento, algún reto. Ahora acá en este caso hay una niña que está grave, está internada en el Hospital Regional de Concepción con riesgo vital, esperemos que pueda evolucionar de buena manera, vamos a quedar muy atentos de este caso que nos llama lógicamente ya los padres a reflexionar y a tener mucho cuidado con los teléfonos celulares, el acceso a las plataformas que puedan tener de redes sociales, como por ejemplo Instagram o TikTok, que es en específico esta red social que estaban viendo a esta niña y donde vieron este reto y quisieron imitarlo con esta consecuencia, la verdad, bastante mala. Sí, tremendo, a los 11 años los criterios se están formando, también la conciencia del riesgo y aquí hay una niña que está en una condición compleja, en estado de gravedad, producto de un desafío viral de las redes sociales, vamos a quedar pendientes también de su evolución. Muchísimas gracias Pato, que estén muy bien. Chao, buenas tardes.